Salí desde el audio, hacia Inglaterra, y ahora voy, ya canto de aquí para allá. Salí desde Colombia, Perú, y mucho más que ahorita, y me encuentro en el río Amazonas. Salí desde Nueva York, ya que a Bogotá, con música y mi mochita, canciones para regalar. Después llego a, siempre a cualquier lugar, pero rápido me embarco, me embarco hacia otro lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Quiero viajar por todo el mundo! ¡Ayer, mañana y hoy! ¡Soy un trocabundo, vagabundo! ¡Pero voy contento! ¡Voy regalando a la gente mis sonrisa! ¡Dibuscándome la vida por la calle! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Esta es la energía, salí! ¡Voy un buen día! ¡Para buscar! ¡Para buscar! ¡Este es hoy! ¡Este es hoy! ¡Vocando el sol! ¡Voy! ¡Vocando el sol! ¡Vocando el sol! ¡Vocando el sol! ¡Vocando el sol! -" Ay, ay, ay ay"... Okay. I'm gone. Okay, I'm gone. Okay, 다행íme. Yeah.